El regreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos propuesto por el presidente de Colombia Gustavo Petro pasa por un debate político internacional, ya que para la Organización de Estados Americanos OEA, el país caribeño ya forma parte, tras el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino en 2019. En 2012 Venezuela denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, que da base jurídica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el entonces presidente Hugo Chávez consideraba que estaban siendo manipulados por Estados Unidos. Posteriormente, en 2017, el gobierno venezolano denunció la Carta de la Organización de Estados Americanos con la intención de salir por completo del sistema interamericano, que ha debido hacerse efectivo en 2019. La directora adjunta del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Victoria Capriles, indicó que esta decisión se revirtió cuando Guaidó fue reconocido como presidente interino ante la OEA. Llega Juan Guaidó a la escena política y lo vital para el tema del sistema de protección es que la Organización de Estados Americanos lo reconoce. Entonces, una vez que lo reconoce, al mismo tiempo, Guaidó dice que ratifica nuevamente la Convención Americana de Derechos Humanos. Y de igual forma, la interpretación de la Carta de la OEA dice que el Estado que denuncia la misma solo va a salir del sistema si cumple con sus obligaciones. La interpretación que ha dado la misma Organización de Estados Americanos y que ha dado la misma Comisión Interamericana estamos dentro del sistema. Nunca nos salimos. Eso es vital entenderlo. Capriles sostuvo que se debe dar un debate en el seno de la Asamblea General de la OEA para determinar a qué autoridades reconocen en Venezuela, tomando en cuenta los últimos cambios políticos en la región. Lo importante sería no mezclar lo político con lo jurídico y que se busquen soluciones sobre la interpretación de la Carta y sobre la posición de Venezuela en el sistema, de una manera en que las víctimas y las personas siempre sean el centro. Entre la incertidumbre, la directora recordó que estos organismos son beneficiosos para los ciudadanos porque son una forma de protección subsidiaria, además de ser el sistema más cercano, sencillo de utilizar y el que mejor entiende la realidad latinoamericana.